España elevó el número de casos infectados por COVID-19 este jueves a 17.147, incrementó de más de 3.000 casos y 169 muertes, con lo que ya suman un total de 767 decesos, informó este jueves el Ministerio de Sanidad. A la fecha, 939 españoles se encuentran en cuidados intensivos y se han recuperado 1.107, con esta capital como la más afectada con 6.777 personas, con la nueva cepa del COVID-19 y 498 fallecidos. Cataluña y el País Vasco son las comunidades autónomas con mayor número de personas infectadas, con 2.702 y 1.190 respectivamente. Las Fuerzas Armadas Españolas desplegarán este jueves por primera vez en Cataluña la operación contra la propagación del coronavirus, en particular desinfección en el puerto de Barcelona. La víspera se convocó a un cacerolazo para exigir al rey Felipe VI la entrega de unos 100 millones de euros donados por el rey de Arabia Saudita para combatir la pandemia.